El Centro de Espiritualidad Ignaciano de Javier está ubicado en el pueblo de Javier, en la provincia de Pamplona, España. Es un centro de servicios e inspiración cuya finalidad es ayudar a vivir y profundizar la experiencia cristiana con la ayuda de la espiritualidad de San Ignacio. Los jesuitas proponen la espiritualidad ignaciana como un excelente camino de discernimiento para vivir la vida de manera integrada, armónica y constructiva. Están convencidos de que la espiritualidad ignaciana es un buen medio para vivir de manera profunda y plena la fe cristiana. Es una forma eficaz de vivir el seguimiento de Jesús. Es un centro para fomentar y promover la experiencia y práctica de la espiritualidad ignaciana. Concretamente, lo que hacen es Promover y coordinar la experiencia de los retiros espirituales en modos y tiempos diversos. Retiros ignacianos, cursos, talleres, conferencias, acompañamiento espiritual a personas y grupos, etc. Aunque el aporte particular es desde la espiritualidad ignaciana, no se cierran a otros caminos de espiritualidad porque creen que cada uno enriquece a otro. El diálogo desde la espiritualidad ignaciana con otras espiritualidades puede generar más alternativas para vivir hondamente la fe cristiana. El diálogo desde la espiritualidad ignaciana con otras espiritualidades